Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de termodinámica, en especial de primer principio de la termodinámica. Ya mismo te leo el enunciado. Un hombre de 70 kilogramos andando en bicicleta entrega una potencia mecánica de 100 watts. La tasa metabólica, o sea, la rapidez con la que varía la energía interna de un ser vivo, para la actividad andar en bicicleta, para un hombre de 70 kilogramos es aproximadamente 500 watts. Entonces, la cantidad de calor que el hombre entrega al medio exterior si marcha en bicicleta durante cuatro horas es, expresada en kilocalorías, aproximadamente de... y ahí nos ofrecen seis valores. Vaya a saber de dónde los sacaron, cómo los inventaron. Nosotros vamos a encontrar el valor correcto en forma directa. Y este es un muy bonito ejemplo de cómo la termodinámica se puede aplicar para entender el funcionamiento de los organismos vivos. El primer principio de la termodinámica, ¿qué nos decía? Que el calor entregado o recibido por un cuerpo es igual a la suma de su variación de energía interna más el trabajo que realiza o recibe. El ejercicio nos ofrece datos de potencia. Y eso es algo muy sencillo y muy asiduo en toda la termodinámica, transformar esa relación de energías en una relación de potencias. Si dividimos ambos miembros por un intervalo de tiempo cualquiera, delta t, lo que nos queda es la potencia con la que entregamos o recibimos calor igual a la potencia con la que variamos nuestra energía interna más la potencia con la que realizamos o recibimos trabajo. Así de sencillo, así de fácil. Y acá mismo podemos aplicar los datos del enunciado. Porque, ¿qué tenemos? Para este hombre de 70 kilos, la potencia con la que varía su energía interna, también llamado tasa metabólica, es de 500 watts. Obviamente se trata de una disminución de energía interna, así que tenemos que poner menos 500 watts. Al mismo tiempo, el hombre este está realizando un trabajo sobre el medio, en este caso empujando una bicicleta. Y esa potencia es de 100 watts. Entonces, la potencia con la que está entregando o recibiendo calor es la suma de esas dos cantidades, que en este caso da menos 400 watts. Eso que implica, el signo menos quiere decir que el hombre está cediendo calor al medio, está perdiendo calor. Y ahora volvemos a pasar a las energías, porque el enunciado nos pide de encontrar la cantidad de calor cedida en 4 horas. O sea, 400 watts, que es lo mismo que 400 joules por segundo, por 4 horas, que son 14.400 segundos. Y eso nos da una cantidad igual a 5,7 mega joules. Si pasamos eso a kilocalorías, resulta que la cantidad de calor entregada en 4 horas es 1380 kilocalorías, que era una de las propuestas que ofrecía el enunciado. Y no podemos dejar de pasar por alto las lecciones que nos ofrece este ejercicio. La primera de ellas es la siguiente. Tal vez un incauto pueda haber pensado que para un cuerpo como el de este ciclista, que es homeotermo, o sea que mantiene su temperatura constante, la variación de energía interna iba a ser 0. Muy lejos de la realidad. La energía interna depende de la temperatura exclusivamente sólo para aquellos cuerpos que no tienen otra forma de acumular energía, que no tienen tanque de nafta, digámoslo de esa manera. Los gases ideales ideales, por ejemplo, su energía interna depende exclusivamente de la agitación de sus moléculas, o sea, de la temperatura. Los cuerpos simples, como una roca, la única forma que tienen de acumular energía es con su temperatura. Pero nosotros somos cuerpos complejos. La forma que tenemos de acumular energía es de tipo química, energía química, que conseguimos a través de nuestros alimentos, que son ricos en energía y ricos también en sabor, lo cual no es ninguna casualidad. Hay una relación directa, obviamente. Tenemos otras formas de acumular energía, pero son muy minoritarias. La principal es la energía química. Y la obtenemos ingiriendo alimentos o modificándolos. Básicamente tenemos tres tipos de energía química. En las grasas, que es el depósito a plazo fijo, es un modo de acumular que cuando lo necesitamos, necesitamos días, semanas o meses para disponer de esa energía. La glucosa, que es la cuenta corriente, el depósito y el retiro diario, que es lo que obtenemos con la ingesta. Y por último, el ATP, una molécula pequeñita y altamente energética, que es la que utilizamos para los intercambios energéticos de último momento, de urgencia, en el kiosco, donde vamos a hacer la transacción, por ejemplo, en la contracción muscular. Tenemos la facultad de hacer esos intercambios de energía interna, todo eso se llama metabolismo, que en definitiva lo que hace es degradar la energía química para poder transformarla en trabajo mecánico o en calor. Y sin más que agregar, para este ejercicio tan breve pero tan delicioso. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.